Una jorda de reforestación de mangle se inició en la vara del río Cangrejar en la ceiba y otras zonas del departamento de Atlántida a través del programa Paisaje Marino que promueve la organización Goa Ondule Recotur con el fin de recuperar las zonas protegidas de la orilla de las playas. Estamos trabajando con reforestación de mangle con los pescadores que forman parte del paisaje marino. El proyecto piloto era empezar con cinco comunidades, Río Coco, Armenia, Cacao, la barra de río Cangrejar y Orotina. Pero hasta el momento solo se ha sembrado en Río Coco y aquí en Navarra, Río Cangrejar. Se tiene planteado hacerlo ahorita en noviembre en Orotina. Bueno, aunque también lo hicimos en la comunidad de las mangas, en la cuenca, en la parte alta, con especies nativas. No es mangle, pero igual es importante. En el proyecto se han involucrado diferentes sectores de la sociedad civil como el rugo de la pesca artesanal, quienes serán los encargados de la siembra, las plantitas de mangle y el cuidado en las zonas intervenidas. Es un espectáculo ahí que todo el grupo de pescadores se involucró, estaban muy motivados y se sembraron alrededor de 4.000 plantitas de mangle, cosa que va a tener seguimiento para ver cuántas de esas plantas siguen vivas. Ahorita como está lloviendo no hay ningún problema, pero hay que darle seguimiento a lo largo de los siguientes años para ver cuál es el índice de mortalidad. También la Recotur inició en el municipio del Porvenir Atlántida la socialización del proyecto ambiental Bandera Azul, el cual durante los próximos 12 meses se trabajará en un plan de manejo de los desayos sólidos en la zona turística. Actualmente vamos a hacer la instalación de un biodigestor en dos negocios del municipio, eso es como un primer paso, ¿verdad? Y luego tenemos que establecer un plan de trabajo con el comité que tenemos que involucrar. Con la instalación del biodigestor lo que buscamos es eso, poder asegurar que la calidad de agua del mar vaya mejorando o sea limpia, ¿verdad? Para Telenoticia, les informo, seguí en cámaras, Osué Romero.